Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Les quiero comentar que estoy por primera vez acá en la ciudad de Barcelona. Estoy muy feliz y quiero pedirles mañana, 10 de junio, es la gran final de Factor X. Y ya es el último voto que les quiero pedir, así que voten por mí a través de una aplicación que se llama Mi Tele. Hay que registrarse y ya pueden votar. Así que mañana es la gran final de Factor X y arriba Paraguay. No, 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 no. Que yo lo destiré, suelecero, veron más hora, eres, machito, oye Hoy me partí hace 20 de enero, ven ellos a tupe en Bojapuel 20 bolígrafos